Muy buenas, nueva entrega de la saga. Una misteriosa mujer aparece en la vida de George, que le conducirá a la búsqueda de un diabólico artefacto con un poder enorme. Empezamos con la primera parte de Broken Sword IV, el ángel de la muerte. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Yahweh, muestra tu poder al pueblo de Moisés. Gracias a Dios, lo hemos encontrado. ¡No! 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 ¡ ¿Quién es? No lo sé, jefe. Supongo que trabaja allí. ¿Crees que va armado? No. Es una rata de oficina. ¿Todos en sus puestos? Sí. No la cagues, Tony. Fíese de mí, jefe. Sabes que lo hago. Muy bien, muchachos. Es la hora. ¿Qué le ha ocurrido a la pizza? Lo siento, Virgil. No hay pizza hasta que le paguemos a Mort los 20 pavos que le debemos. Lo lleva claro. Sí, huele bien. ¿Tienes una visita? ¿Business? ¿Negocios? Eso espero. Oh, uh, hi. Hola. ¿En qué puedo servirle? ¿Mister Stobart? ¿Me? Señor Stobart. Señor Stobart. Sí, soy yo. Gracias a Dios. Creía que no iba a llegar nunca. Es un mal barrio. Por favor, señor Stobart. Necesito que me ayude. ¿Quieres una fianza? No, nada de fianzas. No, nada de fianzas. Unos hombres... Me persiguen. Quieren matarme. Si me encuentran aquí, es posible que también intenten matarle a usted. Tengo un manuscrito, ¿viste? Mire, tengo un manuscrito y... Mire, señorita. Ana María. Ana María. Ana María. Pues vale, esto es una agencia de fianza. Yo soy abogado y usted tiene que recurrir a la policía. Pero no hay tiempo. Señorita, por experiencia, le digo que siempre hay tiempo. ¿Me cree ahora? Vale, hay que escapar. ¿Qué tenemos por aquí? Mi leal hierro siete telescópico. ¿Puedo hablar con ella? ¿No? Eso es para que ella haga algo. Y la PDA sirve... Tengo notas... Vale, yo creo que hay tiempo, ¿no? Creo que entre. Teléfono, agencia de fianzas... Y conectarlo con algún dispositivo. 100 vatios de la máxima calidad de sonido. Es mejor que pagar el alquiler. Vale, yo supongo que... Quizá haya que usar el malo... Con la puerta para bloquear. No sirve de nada. ¿Qué más? Llamar por teléfono no creo que sirva demasiado tarde para llamar a la poli. Tenemos que salir de aquí y deprisa. La caja fuerte está sin usar. Nunca he tenido nada que mereciera la pena guardar. No creo que haya simplemente que salir, ¿no? Está cerrada con un candado. La puerta está atrancada. Necesito alguna herramienta para abrirla. Vale, ¿y ahora? ¿No se supone que se le dan bien estas cosas? Ya no, lo dejé. Dégaselo a ellos, claro. ¿Y ahora qué hacemos, pues? Empujar... Esto para bloquear la puerta. Te hace un agujero en el techo. ¿Podemos salir por aquí? No lo sé. ¿Quiere volver a bajar? Estás loco. No creo que vayamos a estar solos mucho tiempo. ¿Qué le ha hecho a esos tipos? Tengo un manuscrito y ellos lo quieren. Deja que adivine. No es un poema. Contiene la posición secreta de un tesoro valiosísimo. Genial. Tenía que haberme lo figurado. Lleva años en mi familia. Empecé a descifrarlo. Llamé demasiado la atención. Y ahora esto. Gracias por invitarme al follón. Se lo agradezco. ¿Dónde estamos? No lo sé. Nunca he subido aquí. El ascensor. Qué raro. Me pregunto quién será. ¿Está loco? Son los malos. No puedo retener esto eternamente, George. Vale, una caja o algo para... O apagar. Han quitado todo lo fusible. ¿Y cómo es que...? Es una pena que este no sea el circuito del ascensor. Eso es lo que iba a decir. ¿Cómo es que el ascensor está funcionando si no hay fusible? ¿Por qué es este otro circuito, verdad? Han quitado todos los fusibles otra vez. Pues no, no es este. No va a desprenderse de buenas a primeras. Vale, pues... Pero sí que se puede desprender. Con el palo. No va a funcionar. La regiria está empotrada en el muro. No puedo hacer palanca. Vale, no se puede hacer nada. ¿Y poner el palo de golf aquí? Sí. Debería sujetarse. Por suerte, el viejo palo Stobart tiene un mecanismo de bloqueo. Gracias. Gracias. Ha sido una idea muy buena. Sí, inteligente. Vale, pues nos vamos. Salimos de aquí. Pero ellos estarán abajo. Silvio, ayúdame a abrir la puerta. No creo que sea buena idea. Vale, por aquí no puede ser. Tiene que haber otra salida. Espero. Eso, eso espero. Pues por ahí no. Vale, quizá la rejilla entre los dos. Echeme una mano con la rejilla. Vale. Vamos a ver si entre los dos. Sí. Tengo que llevarlo a algún sitio. ¿Pero a dónde? ¿Hay alguna mujer en el techo? Ahí no. No sé a dónde habrá que llevar. Esto al ascensor. Vamos, simplemente sacarlo. Ah, no, no, no. No hay que llevarlo a ningún sitio. Simplemente hay que sacarlo para entrar aquí. Y ya está. No da la vuelta. Podemos salir por aquí. Este está esperando por ahí, así que la escalera de incendios no va a servir. O sí. O sí. ¿Qué pasa? No, no, no baje, no baje. Están aserradas, seguro. Este trasto no se mueve por el óxido. Y por ahí esa escalera está rota. Así que lo que hay que hacer es que se puede empujar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y la cadena? No, no, no. No, no, no. No, no. Está acoplado al tejado, vale, no se puede empujar. Han soldado el tirador a la base. ¿Y este otro también? ¿Y este otro también? La cadena no es verdad. Demasiado lejos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Si empujamos entre dos. No. No. No es una buena idea. tampoco mmm, eso no va a funcionar no sé qué hacer y la puerta tampoco no tengo razón para probar eso y ella no va a llegar a la cadena no way am I doing that the handle's badly rusted I can't turn it no sé si se me ha pasado algo arriba ya sé que está muy lejos lo tengo que hacer por aquí no porque el mafioso este está aquí abajo no sé si me ha faltado algo que no he mirado it's not going to move it's bolted firmly to the roof está atornillado dice que no por aquí nada es raro, es que tiene que ser el handle's been welded down han soldado some safety inspector's been at work here es obra de algún inspector de seguridad detesto a los inspectores de seguridad que los dos no van a poder I am not gonna do that ni aquí ni aquí ni aquí no es el método adecuado uno dice que no se puede hacer vale vale está oxidado yo creo que la solución está aquí en este que está aquí que dice que está oxidado lo único que no he hecho lo que no he intentado intentaré ir por el otro lado no sé si se puede o no se puede no se puede ir por ahí habrá algo aquí que me haya dejado atrás o a lo mejor abajo mejor aquí hay algo se puede bajar así que no all the fuses have been removed lo único que no se puede ¡Gracias! 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 A ver, no será... Voy a tener que volver. Será que me tengo que llevar el palo de golf, ¿verdad? Y con el palo de golf sí que alcanza la cadena. ¡Gracias! Pero en teoría... Si hago eso, me perseguirán. Mejor es así. Ana María ya está a salvo del tejado. Tiene que haber alguna otra cosa que pueda usar. ¿Listo? Vale, vale. Lo que va a hacer es mover esto, ponerlo debajo... Y llevarse el palo de golf, ¿verdad? Por este lado, no. Por este. Ay, el juego es súper complicado de manejar, ¿eh? Es lo peor. Esto debería impedir que llamaran al ascensor. Vale, ahora sí me puedo llevar el palo. Y el palo sirve para alcanzar la cadena. No. 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 ¡Suscríbete! Espera, Ana María, encontraré el modo de hacer que cruces. Vale, esto sí que va a funcionar, ¿verdad? Va a ser un puente. Ok, Ana María, puedes cruzar el callejón sobre las viguetas. Vale, vamos a asegurar de que no puede seguirnos. Bueno, pueden hacer lo mismo con la cadena, ¿no? Eso mismo iba a hacer yo. Ah, no vamos a detenerlos por mucho tiempo. ¿Sabes qué? Creo que podemos lograrlo. Es subestimable. Mucha gente comete ese error. ¿Está usted disponible? Depende del trato. 10.000 por adelantado. 10.000 cuando descifre el manuscrito. Estoy disponible. Una pregunta, ¿por qué yo? El manuscrito está lleno de símbolos medievales. Y usted es especialista, ¿verdad? Claro que soy especialista en lo medieval. Aunque me estén disparando... No lo lamentarás, señor Stobart. Por favor, llámame George. De acuerdo, George. Pero, ¿cómo vamos a salir de aquí? Confía en mí, encontraremos la manera. Ya veremos, a ver. Hay una viga ahí en medio. No me extrañaría que fuera por esa viga. No. Y usando un tablón de estos para hacer de puente, ¿no? Pues es por la viga esta gigante que hay en medio. Encontré el modo de volver contigo. Vale, mira. Han venido por aquí. Ya los malos están ahí. En serio, me estás diciendo que esto sí lo puedes saltar, pero el otro lado no. Si hay más o menos la misma distancia. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no hay la misma distancia, parece que hay más aquí. Pero yo creo que sí que puede saltar. Vale, tenemos una cuerda. ¿Para qué? Nadie puede entrar por ahí. El tramo de tubería estaba muy oxidado. No me extraña que se rompiera. Menudo son los fontaneros de Nueva York. El tramo de tubería estaba muy oxidado. Hay muy poco suelo. Vale. No puedo abrir esta puerta. Tenemos la tubería. ¿La puedo atar con la cuerda? No, no sirve de nada. El disyuntor no se queda apagado. Seguro que la tubería le ha dado un buen golpe. Sí, pero ¿qué podemos usar? ¿La cuerda? No. No. Y el palo... No. Vale, todavía no hemos visto el por qué. Ah, por eso. Por eso hay que apagar el disyuntor. Los cables tienen corriente. Ni de broma los tocaría. Como solía decir la buena Stobart, no juegas con cerillas ni con cables con corriente. Resulta irónico que muriera como murió. Supongo que nos ahorró la incineración. Tiene que haber algo para poder aguantar el disyuntor. Y aquí están los cables. Pero claro, él no va a pasar. Él no va a pasar por aquí. Esos cables parecen peligrosos, sí. Mejor alejarse. Pues hasta que no apague la corriente, nada. Tiene que haber algo para poder aguantar. ¡No, no, no! No, no! ¡No, no, no! No, no, no! No, no. No, no. No, no. No, no, no. Lo que está apuntando es la puerta El cerrojo de la puerta está echado, no me extraña que no se abra, sí, pero porque lo eché yo Supongo que esto será para que no nos persigan, ¿no? Exacto, el cerrojo está echado, estamos a salvo ¿Y esto para qué es? Ah, vale, vale, vale Así es como pasa ella Vale, ya puedes cruzar, vale, vale Ha sido una idea muy buena Yo creo que no, yo creo que mejor hubiera sido un tablón que pesa menos Vale, entonces ella ahora me ayudará a lo de los cables, ¿verdad? Ahora puedo, sí Vale, me imagino que ahora sí le digo Que aguante Esto hacia arriba ¿Te importa sujetar el disyuntor? Vale Y ahora sí que puedo pasar Vale, era eso No, no, para arriba, no, para abajo No, 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 se baja por aquí Baja por aquí Vale, ahora sí, pero hay que hacer algo con estos cables No echan chispas, pero no voy a tocarlos Pues deberías tocarlos, apartarlos a un lado Vale, parece que no son peligrosos los cables ¿Puedo subir por aquí? Va trancada La madera se ha bombado y no cede Vale, pero... ¿Y usando el palo de golf? Lo mismo No sé si conduce la electricidad o no Pero no importa si ya no hay... Si ya no hay chispas, no hay electricidad No voy a hacer eso, vale Ah, vale, vale, claro Aparto la caja que está detrás de esta puerta Y ahora ella sí que puede bajar por las escaleras Gracias, George Ahora salgamos de aquí Esta puerta se veía desde arriba No puedo subir los cierres metálicos Vale, yo creo que Ana María le va a dar a la manivela a este No importa girar ese tirador Y a la vez supongo que George va a subir la puerta No hace falta Vale, no voy a poder aguantar mucho más Venga Y ya pasa A Brooklyn El manuscrito está en la caja fuerte de mi habitación Venga ¿Se te ocurre cómo podemos ir? ¿Un taxi? Claro El primer taxi que veo parar en este barrio Esto tiene mala pinta, Tony Casi es una cagada No es una cagada Puede que tengas razón He encontrado su bolso Al menos sabemos dónde se aloja, vale Van al hotel, todo el mundo al hotel Imbécil, ya sabemos dónde se aloja ¿Ah, sí? En ese caso, menuda cagada Vale, llegamos al hotel Es un crimen contra el diseño de interiores No El tipo de la recepción es uno de ellos Vale, ya están aquí Esto es lo que vamos a hacer Nico, la voy a modico Ana María Vamos a hacerlo así Yo entro y encuentro tu habitación Tú te cuelas por detrás Y yo te dejo salir Sobí un problema Tenía la llave en el bolso Y... Que lo he perdido No te preocupes Ya se me ocurrirá Confía en mí Más ciegas Tampoco hay que exagerar ¿Cuál es tu habitación? ¿Cuál es tu número de habitación? 23 La 23, primera planta Me las bañaré para entrar Y te abriré tu ventana Estaré en el callejón Buena suerte ¿Tienes mi móvil? Sí, no te preocupes Vale Habitación 20... Gracias por dejarme usar el teléfono, amigo Está en la habitación 23 de la primera planta A George nadie le conoce Así que... Él puede pasar Sin problemas Venga Vale, vaya Tenga mi dinero No me haga daño Me preguntaba si podía hacerle unas preguntas Entiendo Creía que era uno de esos raperos mafiosos Vestido así Exacto No van bien vestido, ¿verdad? Vale Vamos a preguntarle por qué ¿Quién es usted? Hombre leyendo un libro ¿Qué le trae a Nueva York? Cackling, Brent, Pinkford Ocas ¿Vamos de nuevo? ¿Brent y Barnacle? Ansare Buah Vale, pájaro Gansos, señor ganso silvestre Los grandes peregrinos oceánicos He venido a adquirir unas excepcionales acuarelas de ganso Cuadros de gansos, ¿eh? Supongo que es mejor que desacarlos Si me permite decírselo, parece un tanto nervioso En internet ponía que este lugar era una auténtica joya hotelera de la que se sentía orgullosa el mismísimo Philip Stark No es de su gusto, ¿eh? No señor, es un antro infestado de ratas y empapado de orina Tengo claros que van a atracarme, secuestrarme o incluso... ¿Incluso qué? No merece la pena pensar en ello ¿Y por qué no se va a otro lugar? Lo haría Por desgracia, al marcharme al que... El marchante al que voy a comprar los cuadros está ahí dispuesto Y solo puede ponerse en contacto conmigo en el número de este hotel No puedo volver a casa sin mi ganso Bueno, supongo que es el precio que hay que pagar por el arte ¿Qué hace un hombre con tan buen gusto en un antro como este? Cuando consulté la página web, el hotel era un establecimiento lujoso de cinco estrellas Está claro que es un timo sofisticado Un fraude para atraer a la gente rica de esta parte de la ciudad Ahí está Donde se verán atrapados en una trama de maldad y libertinaje ¿Ve usted al hombre que estaba aquí hace un momento? Un tipo grandón, fuerte y con mala pinta Sí, podría ser él Sabe lo que quería Creo que buscaba a su esposa O más bien a su amante Desde que llegue Hoy es el día que más ha ocurrido Un auténtico desfilo indeseable ¿Te gusta el golf? No señor, es un juego despreciable que practican Arribistas cazafortunas Ansiosos por imitar a sus superiores Y ocultar que realmente proceden de las oscuras masas de las clases inferiores No le gusta mucho, eh Y verá como hago que cambia de opinión Este es el nuevo palo de golf telescópico de Industrias Stover Se acabaron las pesadas bolsas y cadiz Líguelo y llegue al green Perfecto para un novato poco entusiasta como usted Amigo mío, no se me ocurre nada más espantoso Guarde su horrible palito de golf Jamás me dignaría comprar mercancías a un vendedor ambulante como usted Supongo que eso es un no Pues sí, es un no Además, ¿para qué quieres desprenderte de él si te ha sido muy útil hasta ahora? No funciona Y este Tampoco funciona El baño El baño Si tocase los grifos seguro que cogería algo más Aquí parece que no hay nada Vale, pues nada Voy a subir Si me dejan No sé si me van a dejar subir Deje en paz el reloj Solo lo estaba mirando Así que se ha sometido a esa nueva técnica de cirugía láser oculare A esa operación en la que le ponen los ojos en las manos Sí, ya la cojo Pues apártese Vale, no me va a dejar Abrir el reloj Pero no sé para qué necesito abrir el reloj Tampoco funciona Ahí hay algo y no sé lo que es El mechero está detrás de la mampara de vidrio Ven, es un mechero Que seguro que me va a hacer falta Deje la puerta en paz Solo es para clientes Pero aquel tipo lo usó Me cayó bien Pero su cara no me gusta Vale, para clientes Puedo usar al hombre este Para que distraiga A ver Tenga cuidado Tengo el corazón débil Se asusta con cualquier cosa ¿Qué quiere? Nada Pues nada Ahora mismo nada Seguro que no me va a dejar subir, ¿verdad? No puedo meter nada, claro Y está cerrada Para abrir las puertas Necesita la tarjeta de su habitación Si no tiene tarjeta, no entra Vale, necesito la tarjeta de este hombre Fotos cutres de lugares que jamás visitaría Hola, ¿qué? ¡No! ¿Qué quieres? ¿La tarjeta? ¿Tiene la tarjeta de acceso que abre esas puertas de seguridad? Por supuesto Es un punto De libro genial Me parece que he perdido la mía ¿Me presta la suya? Caballero, no le conozco de nada Solo sé que pretende entrar en este edificio con un pretexto falso Solo quiero llegar hasta mi habitación Entonces tendrá que ir a ver a esa vil criatura de la recepción No quiero ir a la cárcel por su culpa Me han dicho que allí escasea el jabón Está bien el libro Maravilloso, lleno de magia y misterio Y déjame averiguar los gansos Es un escándalo que no haya entrado en la lista de éxito del York Times Es un crimen, un crimen literario Desde luego Permítame que me presente Thelwell Minster George Stobar Qué placer conocer a otro amante de los gansos Es que son adorables Vale, aquí Thelwell está leyendo un libro titulado En las alas de un gansos Me encantan los gansos ¿A quién no? Sobre todo con compota de manzana o de grosella Están un pelín duros Hay una tarjeta entre las páginas Vale, no puedo sustituir la identificación de la agencia de fianzas Por... a ver No No, no se puede Eso no funciona aquí Pero bueno, ¿qué crees que está haciendo? Su libro de gansos me tenía fascinado ¿En serio? ¿Le interesan los gansos? Sí, claro Si quieres se lo presto Pero es una primera edición Pero es una primera edición Dale cientos de dólares ¿Y le preocupa que le roben? No se lo va a dar, ¿verdad? Tan fácilmente No va a darme el libro No va a darme el libro No es muy cierto Vale ¿Qué hacemos para que nos dé el libro? Me preguntaba si podía ayudarme Tal vez ¿Es usted el recepcionista? Soy el género Me llamo Alfonso Pero usted puede llamarme Don Alfonso ¿Dónde está la recepcionista? Se ha escaqueado Es una haragana Lleva mucho dirigiendo el establecimiento Mi familia lleva varias generaciones Regentándolo Tiene que sentirse muy orgulloso Puedo reservar una habitación Seguro que está lleno Quiero una habitación para una noche Puede ser Con vistas Está completo Tome este folleto La próxima vez Reserve con antelación Menudo hotel Pese a estar lleno Todo está muy tranquilo ¿Estás seguro que no tiene una habitación para una noche? ¿Me está llamando mentiroso? No, pensaba que podría haberse confundido con las fechas Sugiere que tengo la enfermedad del alemán ese ¿Cómo se llama el puñetero? Algo Déjelo ¿Qué? Vale, me ha dado Bueno Parece algo tenso No lo estaría usted si su recepcionista le hubiese dejado colgado Mire del lado bueno Tiene al alcance de su mano el atajo que lo lleva y no lo he leído Fumando Pensaba que en Nueva York estaba prohibido fumar en lugares públicos Si le molesta que fume, lárguese Largarme Si me encanta esto ¿Quién era el tipo que acaba de marchar? ¿Es un huésped? No, solo quería llamar por teléfono Normalmente no dejo que la gente entre y use nada Pero tenía cara de buena persona Resulta sorprendente que usted sea tan sentimental ¿Qué? Vale La recepcionista ¿Qué le ha ocurrido a su recepcionista? Posiblemente se haya ido a la peluquería Antes debería concentrarse en quitarse el bigote Qué majo es usted En mi puesto tengo que serlo, amigo Palo de golf Se lo va a vender ¿Qué opina de mi invento? No me parece gran cosa Menos mal que Einstein nunca se alojó aquí ¿Qué hay de ese tipo nervioso? Vino desde Virginia Tuvo de desfasciatez de decir que nuestro sitio web contenía falsedades No tenemos sitio web Parece un tanto nervioso Lleva aquí dos días a la espera de una llamada Dice que salir es peligroso Con usted en la recepción, yo preferiría salir, la verdad ¿Por qué tiene puertas de seguridad? La ciudad es violenta e implacable Como su carácter Ese reloj de pie es precioso ¿Verdad? Vale una fortuna El año que viene lo cambiaré por un apartamento en Florida Sobre lo de la habitación ¿Qué parte de no, no entiende? Y es Sigue repitiendo lo mismo, sí Pues nada, no hemos sacado nada en claro de aquí Excepto el folleto del hotel Es el folleto de las Crows Hotel El folleto de las Crows Hotel Tiene el teléfono del hotel Podría resultar útil Tiene el teléfono del hotel Tengo una PDA Que puedo llamar, por ejemplo, al hotel Hotel Alfonso, ¿qué quieres? Hola, me preguntaba si podría ayudarme Un interlocutor misterioso Sí Sabe que lo veo, ¿verdad? Me está viendo Sabe que no me quedan habitaciones Bueno, más o menos Entonces, ¿qué parte de no hay habitaciones? No entiendo A lo mejor ha habido algo Será el primero a saberlo Cuelgue de una vez Ha habido una vacante No, no ha habido ninguna vacante Me está viendo Vale, me voy a ir a donde estaba Del baño A ver si desde el baño Puedo hacer la llamada Y voy a decirle Que llame al hombre este Voy a hacerme pasar por su contacto Aquí, espera, aquí hay algo La cisterna no funciona No me sorprende Vale, voy a hacerme pasar por el El que está esperando el hombre este El que está leyendo un libro de ganso Vale, ¿qué quiere? Me preguntaba si podría ayudarme Reservar la habitación, no Pero este sí Me preguntaba si podría hablar con Elwell Minster Sí, claro Deje que le avise por megafonía Tiene una llamada Megafonía Vale, ahora Este hombre deja el libro, ¿no? Y ahora le voy a robar su tarjeta Lo que no sé es si la voy a cambiar por algo O simplemente se la voy a robar El libro no me interesa Pero tomaré prestada la tarjeta Vale, directamente se la lleva ¿Puede creérselo? Me han gastado una broma telefónica A usted, nada menos En cuanto me llame mi amigo Me largaré de inmediato Cuanto antes mejor, supongo ¿Y no se va a enterar de que falta? ¿No? Qué raro Vale, pues tengo la tarjeta Ahora Vale, a ver qué hay por aquí Y nada Nada Este es el primer piso Ella estaba en el segundo George, soy yo ¿Cómo estás? Atrapada en la escalera de incendio Tienen gente por todas partes Aún no me han visto Pero es cuestión de tiempo que lo hagan Entra en mi habitación Y abre la ventana del baño Espera No sé Vuelvete invisible Sí Invisible De pie en la escalera de incendio Vale, vale Ya voy No se puede usar nada de aquí Sale un ruido raro del escobero Ahí no hay nada que sea asunto suyo ¿Qué son esos golpes? Las carcomas Todo está infestado ¿Carcomas? ¿Qué se están comiendo? Vale, este La puerta del escobero No sé en qué piso estamos ¿Por cómo está esto? Supongo que la encargada de la alamica Se suicidó hace tiempo En la puerta Están dando golpes Habitación 22 De la puerta gotea cieno Qué pintoresco 24 En el cárter pone No molestar Puedo llevar Por el estado de este lugar Me creo que la señora de la limpieza Va Va muy rápido No lo repite ¿Esto qué es? Las flores están secas y grisáceas Están completamente secas Está claro que Alfonso sabe cuidar las plantas El árbol del té a Yesca en una sencilla elección Y no se ha llevado nada No, no se la lleva Y esta es la habitación que yo quiero entrar Pero esta está en medio No Sí, sí, es esta Es la habitación de Ana María La puerta está abierta Seguro que la han forzado Este hotel es un asco Debería cobrar las habitaciones por horas Pensándolo bien A lo mejor ya lo hacen Sí Y a ver aquí Deja en paz la ventana Si no quieres que te tire por allá Necesito aire puro Así Pues vete a dar un paseo Vale, no me va a dejar abrir la ventana No sé para qué necesito abrir la ventana Está claro que quieren intimidad Así que no voy a abrir la puerta A lo mejor han adquirido la habitación por horas Y este tampoco se abrirá, ¿no? La puerta está cerrada Seguro que lo que hay al otro lado Es un peligro para la salud Y está lo mismo Cerrada Este local de mala muerte Y yo creo que lo que hay que hacer es Quitar a este de en medio para poder entrar Vamos a ver si podemos abrir Aparte de ahí Solo quiero un poco de lejía para el baño Bóscala en otro lugar ¿No te han dicho que tienes un grandón de gentes? El número de combinaciones debe ser altísimo No tiene sentido hacerlo al tuntún ¿Cómo averiguo el código de la puerta? Sí, el escobero En esa puerta están dando golpes Vale, necesito la clave del escobero Pero primero necesito quitarme este de encima ¿Qué es esto? Necesito hacer algo así Pero puede resultar útil Que son cucarachas Cucarachas Qué asco Un montón de insectos muertos al final de la escalera Es una masacre Cadáveres patajarridos por todas partes Me recuerda a la fiesta que dio Ross cuando cumplí 21 años No creo que le quede mucho de condena Están fumigando, ¿no? Sí No quiero cruzar la barrera por si me pongo malo Mi viejo tío Stobart era exterminador Los productos que usaba le volvieron loco Aunque en aquel entonces lo achacabamos a la bebida Pero cuando lo incineramos La nube tóxica bloqueó media ciudad No puedo subir porque están fumigando No puedo abrir la puerta No puedo abrir la... Fuera de servicio No puedo abrir la ventana ¿Y esto qué? Esto no es nada ¿Qué hago con la cucaracha? La tarjeta del hotel Sí, vale Pero no me dice de qué habitación es ¿Será de una de estas? Me da sorpresa Hasta en este local tiene medidas de seguridad No, hay que tener la llave adecuada No es ni de este ni de este Ni de este tampoco, ¿verdad? Si la puerta pone no molestar Me conviene entrar Creo que no Ay, carcoma Una carcoma fumigada Perfectamente preservada Mola Carcoma Oh, oh, oh Using that won't work Para qué quiero la carcoma No se me aburre Eso no funciona aquí Ah, ya sé El reloj El reloj Si le pongo la carcoma en el reloj Te creerá que el reloj está infectado de carcoma Y va a hacer algo No sé el qué Pero hará Algo hará Claro, pero él me está mirando No es el método adecuado Vale, y si hablo con él Vale, fumigación Hombre de guardia arriba A ver ¿Quién es el tipo con pinta de maleante de arriba? Se refiere a uno de mis huéspedes Se parece a Elvis A lo mejor lo es Aquí se aloja mucho famoso Por su descripción probablemente sea un huésped lo mismo Fumigación ¿Por qué están fumigando arriba? Por la carcoma Todo el edificio está infestado Se están comiendo mi sustento de arriba abajo Aparte de devorar toda la madera que encuentren ¿Qué daño hacen? Se caen en los platos Se suben el pelo Viven en las camas Y es imposible matarlas Vale ¿Qué hago con la carcoma? Necesito el encendedor de alguna manera Vale, a ver Los momentos otorgados por nuestro creador nunca sobran amigo mío Alfonso Parece que el gerente del hotel está de mal humor ¿Qué le pasa? Lleva de mal genio desde que llegué Pero cuando la recepcionista desapareció hace un rato se puso furioso ¿A dónde ha salido la recepcionista? No tengo ni idea Hace un minuto estaba aquí Atendiendo a un cliente de aspecto sospechoso Creo que luego Subió para acompañarle a su habitación Desde entonces no ha estado por aquí abajo Vale, es la que está encerrada Ella está encerrada ¿Cómo saco a esa mujer de ahí? Para sacar a esta mujer primero Hay que quitarme de encima a este hombre de aquí No sé cómo No voy a hacer eso No le voy a dar un palazo, ¿no? A ver, te echo una mano Busco la habitación 23 Está prohibido el paso ¿Por qué? ¿Te alojas en la habitación 23? No, ¿y tú? ¿Por qué meterme en un buen lío? No, busco una amiga Pues buscas en el lugar equivocado Bienvenido al Heartbreak Hotel Bienvenido al Heartbreak Hotel Ya está, no me va a decir nada I am not going to do that That won't work here Las flores están secas y grisáceas ¿Qué quieres? Vale, ¿puedo volver a llamar Al hotel? ¿Pero para qué? Lo mismo, a ver No Lo único Reservar la habitación Me va a decir que no That won't work here No No sé qué haces Uh-huh Uh-huh Vale, yo creo que la carcoma Va en el En el reloj Y llamar a la agencia de fianzas Hay un problema en la línea Vale, pues nada Y a llamar a Ana María ¿Para qué? Aquí arriba hay un tipo ¿Puedes librarte de él? Estoy en ello Será mejor que me vaya Vale, pues ya está Me está diciendo que Para abrir la ventana Me tengo que librar de Del tío este ¿Pero cómo? Eso no es una buena idea Aparte de ahí Lo siento, ¿esa habitación? No ¿Entonces por qué no puedo entrar? Porque mi amigo El señor Magnum 45 No quiere Ah, y lo que él dice Va a misa, ¿no? Sí Y suele decir Back Back Y no puedo llevarme las flores Flowers feel dry And dusty Oh Y no sé para qué sirve Esta habitación de aquí Es un ascensor Esto también es un ascensor El mechero puede servir He pensado que a lo mejor Puede servir para dar La alarma de incendio O algo así Forma parte de un anticuado sistema De Sí Va a ser eso Parece que esos rociadores Podrían echar mucha agua Va a ser eso Vale, voy a Con el palo de golf Seguramente atado al No sirve de nada Atado al mechero Voy a dar la alarma de incendio Pero para eso necesito quitarme de encima Al gerente Y no sé cómo No hay problema en fiddling With delicate electronics Así que hay que usar la tarjeta aquí Alfonso Alfonso se va a enfadar Puede que me engañe a la vista Pero me parece que algo se mueve en el reloj Son las manecillas, amigo Se llama tiempo ¿No lo ve? Ojalá no sea ¿Qué? Una carcoma No Mi precioso reloj No Venga, ahora puedo Abrir Esta ventana, ¿verdad? ¿Llegas? Sí Mira, amigo Si no dejan para la ventanilla Tendrá que verselas conmigo Lo siento Pero ya tengo Lleva el teléfono en la mano Lleva el teléfono en la mano Y se ha ido No, el teléfono No creo que llegue hasta ahí No lo ha colgado todavía Y la carcoma también sigue ahí Vale, yo creo que ahora hay que usar El mechero Con la cuerda, ¿no? ¿Y el mechero con el palo de golf? Eso no es una buena idea Pues a lo mejor no es lo que yo pensaba Pero creo que sí Part of an antiquated fire alarm Sí, un sistema de incendios anticuados Pero... No tiene sentido que pruebe eso ¿Cómo que no tiene sentido? Tiene mucho sentido Puedo quemar a lo mejor Las flores que están resecas Las flores están resecas Vamos a ver qué pasa ¿Qué haces con esas flores? Soy botánico La verdad es que son muy peculiares Qué largo No me deja No me deja No me deja Estoy seguro de que Tiene que ser algo así Pero No voy a hacer eso Vale, pues entonces no es así Parece que esos rociadores Podrían echar mucha agua Sí Y si quemo el folleto Tengo que quemar algo Tengo que quemar algo Using that Won't work It's the flyer For Ana Maria's hotel Tengo que quemar algo Pues no sé qué hacer Estaba convencido de que el mechero es para eso Pero a lo mejor no es el momento adecuado A lo mejor primero tengo que quitarme de encima al matón De alguna manera Pero ¿cómo? Mr. Alfonso ¿Puedes esperar un momento? If you make it quick Vale, y el baño Entra Vale, no puedo quemar Hmm, that won't work here Esto no puedo quemar That's not the right approach Using that won't work If I were to touch those faucets I'd catch something pretty nasty Hmm, that won't work here No Hello again Um, can you spare a moment No sé qué hacer No voy a bajar 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 Vale, no voy a bajar Vale, y si puedo usar No sé Ha ha, I am not gonna do that No That's not quite right Hmm, that won't work here Using that won't work Uff Las flores Tienen que servir para algo Mira, esto también Creo que hay que quemar las flores Pero entonces si hay que quemar las flores Y este no me deja Será que Primero que quitar a este de aquí Vale, puede ser que Puedo aprovechar que esté haciendo el tonto A ver A ver Hey ¿Esté distraído? A lo mejor sí Hey No es eso No es eso ¿Tienes un problema con tu escucha, pal? Nada, sí No es eso 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 Mientras estés aquí No puedo hacer nada No puedo prender las flores No puedo abrir la ventana No puedo abrir el escobero Ahora Ahí está Ahora de espalda Vale Eso tiene que ser por algo Eso tiene que servir para algo Ah, amigo Vale Vale Mientras está distraído Puedo encender las flores Ah, era eso Y ahora Suena la alarma Y este tío Como es tan Tan especialito Con su Con su Exacto Con el pelo Y el traje Se va Bien Ya me he quitado el bicho este de encima Ahora ¿Puedo entrar en la habitación? No voy a hacer eso Ni en broma ¿Cómo que no? Está abierta, ¿no? Ah, ya estaba abierta Vale Una colilla de pulpo Cubano Oh, no Han vaciado la caja fuerte Vale Y aquí Se han llevado el mapa del tesoro de Ana María Está atascado por las capas de pintura Pero da igual La ventana que da el callejón No está a este lado de la habitación Bien Pues no es esa ventana ¿Qué es esto? Un bolígrafo con el logotipo grabado De un gato negro Aquí No está Aquí Apagado, encendido No voy a meter la mano Es un arma de extracción masiva Pero tengo que moverlo de algún modo Para que Ana María entre Va a entrar por esa ventana Metemos la cuerda A ver si se atasca Caramba, por un pelo Miter un trozo de cuerda En un extractor en movimiento Es una de las estupideces Más grandes que he hecho en mi vida Vale, y el palo No, no voy a meter Metales conductores en esto Que más, que más puedo Atascar, eh No way am I doing that Vale, pues hay que parar eso De alguna manera Ah, que es esto Acuerda Que ha salido volando, verdad Wow, that was close Trying to tie a piece of string On to a moving fan Is one of the most stupid things I have ever tried to do Vale, ahora Puedo hablar con la persona Que está dentro del escobero Y que me diga Sería lo más lógico No, no quiero cerrar la puerta Quiero salir Que me diga Cuál es la clave Del escobero Ah, pero todavía está aquí El tío Está burlando de mí No se me ocurriría Vale Es que no Solo hay que quitarlo Hay que sacarlo también de ahí Esta ventana ya no sirve de nada Y esta no es tampoco Sí, lo mismo Está atascada por los capos de pintura Pero da igual No es esta La ventana que necesito abrir ¿Y qué hago para? Primero habría que parar El ventilador Hay un botón para pararlo Ah, mira Tú me ayudas Un botón al lado El extractor tiembla al frenarse Seguro que esta habitación Tiene la tasa de mortalidad Más alta de toda la ciudad ¿Y ahora qué? Apagado o encendido No voy a meter la mano Vale Eso ya directamente Tengo que moverlo de algún modo Para que Ana María entre Vale 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 Si pongo la cuerda Y ahora lo enciendo ¿Qué pasa? ¡Hala! Me ha tomado por saco Ahora ya puede entrar Pero a lo mejor le cayó La cabeza a Ana María Si estaba esperando debajo Yo pensaba que... George, ¿por qué has tardado tanto? Me estaba divirtiendo tanto Que perdí la noción del tiempo La próxima vez Tú vas por la escalera de incendio Así, a lo mejor La próxima vez cobro el doble ¿Cómo salimos de aquí? El callejón está lleno de mafiosos Y no son los peores ¿Qué hay de la caja fuerte? ¿Qué ha pasado aquí? Lo han revuelto todo El manuscrito ha desaparecido Lo siento, Ana María Ya se nos ocurrirá algo Te lo prometo George, significa tanto para mí Ya lo sé Mi familia no es rica El tesoro Creo que lo he sobrevalorado Mira, si me dices todo lo que recuerdo Del manuscrito Lo mejor puedo ayudarte Lo intentaré El manuscrito es un antiguo pergamino Y está escrito en latín Así que es antiguo Y tiene frases en latín Qué original Si vas a tomártelo así Será mejor que no te lo cuentes Tranquilízate, ¿vale? ¿Qué más sabías? Seguro que debía de tener algo más Cuadro Cuadro es precioso ¿Te recuerdas de alguno? Uno es precioso, George Un cruzado a caballo Luchando con un dragón Vestido de rojo y oro No hay mucho a lo que agarrarse No me crees, ¿verdad? ¿Piensas que me lo estoy inventando? Claro que te creo Pero pienso que no podré ayudarte Hasta que encontremos el manuscrito A lo mejor los ladrones dejaron pistas Exacto Eso es, solo tenemos que encontrarla Chupado Eso suelo decirlo yo Acostúmbrate a compartir la frase Mucho mejor Mucho mejor No te preocupes, Ana María Te prometo que recuperaré el manuscrito Vale Tengo el... El bolígrafo Que era de un... De un bar o algo así, ¿verdad? Y va a ser eso Vale, ya hemos visto que no puedo Abrir el armario Donde está encerrada la... La recepcionista Es que lo único que se me ocurre Es el bolígrafo de la habitación del hotel Con el logotipo de un gato negro Bueno, si se lo enseño a ella No sé si sabrá dónde... Tiene que ser un bar o algo así ¿Qué opinas de este bolígrafo? Es la primera vez que lo veo Mira el logotipo Un gato negro ¿Qué crees que significa? Ni idea Y es de una tienda de mascotas Lo dudo Nada, ella no lo sabe Pero alguien tiene que saberlo No, no funciona Y es de una tienda de mascotas Y es de una tienda de mascotas No, no, no quiero entrar. No, no quiero entrar al rato negro, pero no hay... A ver, no está el teléfono, ¿verdad? No. ¡Gracias! Vale, me queda por sacar a esta mujer de aquí Y esto no me deja Vale, lo mismo de antes No puedo mirar el carro este de limpieza, verdad No cierres la puerta Imagina de manuscrito, a ver ¿Seguro que ha desaparecido el manuscrito? ¿No está debajo de todo ese papel? No, es más grande y está escrito en un pergamino antiguo Pase lo que pase, lo recuperaré a Navarria Vale, a ver si ella me ayuda a distraer al hombre de guardia este ¿Eh? He hecho que el tipo que vigilaba tu habitación se... Tenía que quitarmelo de en medio, así que activé los raciadores Y funcionó Él le encanta su aspecto, no pude resistirme Parecía salir de un concurso de imitadores de Elvis No pasaba desapercibido, eh Pues no, no me va a ayudar en nada No me va a ayudar en nada Y hablar con él tampoco, ¿verdad? ¿Estás bien? Estás haciendo gracioso, no te gusta la lluvia, eh La chaqueta encoge y no me la podía quitar Me gustaría verlo Lárgate No es una feria de monstruos Pues nada que no Ha, 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 ha I am not gonna do that That's not quite right ¿Es nada? ¿Es nada? No Y está un rato ahí parado Algo me dice que tendría que decir algo Pero no lo dice That's not the right approach Nothing Must be broken What a surprise Vale Yo creo que me debo que librar de este Del todo Y no sé cómo Doors locked Whatever's behind there Has to be a health hazard The number of combinations Must be immense There's no point in guessing How can I get the code for the door? Vale, ¿cómo averiguar el código de la puerta? Pues hablando con esta mujer Pero It's the door to the cleaner's closet From the state of this place I reckon the cleaner committed suicide long ago There's a knocking coming from behind the door Y lo de siempre Ella no me va a ayudar que difícil es manejar el personaje en este juego no vale y me imagino que yo no podré salir no hace nada yo creo que aquí también tendría que se atasca tendría que decir algo nada nada no 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 aquí no hay nada lo que me queda es la puerta a ver no way am i doing that that's not the right approach maybe this panel help them out ah vale vale el poligrafo sirve pero también va a necesitar papel vale para escribir el código el papel el de el del hotel maybe who's ever in there can a lo mejor quien está dentro puede escribir el código i can hear shuffling noises and there's the pen and ahí está el bolígrafo y el folleto y ahí está el código verdad there's a number scribbled on the flyer five eight three seven x vale ahí está el código no ese no es el método adecuado el número grabateado en el folleto es mi mejor baza aunque no sirva para nada lo intentaré Y el otro no le dice nada ¿Cómo te encuentras? Estoy bien, gracias Llévame George ¿Qué ha ocurrido? Estaba buscando algún producto de limpieza Idealmente me atan, me meten aquí dentro y se apaga la luz ¿Pudiste ver al tipo que lo hizo? Es una locura, pero se parecía a Elvis Continúa También tenía un tatuaje, una serpiente enroscada en un inmenso Es él Esta vez no te vas a salir con la tuya Vale Esto solo era la excusa para... A ver Vale Ana María, los matones se han largado Pero la puli no tardará en llegar Será mejor que salgamos de aquí Pero ¿a dónde vamos a ir? A ver a un amigo, por lo del manuscrito ¿Qué ves? ¿Qué ves? Gracias por ver el video.